A los comerciantes hoy les llovió dos veces, la noticia que se extiende la orden de quedarse en casa y las restricciones que incluyen capacidad reducida en tiendas, el cierre de algunos negocios y cenas en restaurantes al aire libre, les cayó igual de fuerte que la primera tormenta invernal en el sur de California, corren el riesgo que les cierren su mercado. De hecho no nos hemos recuperado de la pérdida de la primera cuarentena que nos cerraron, si nos vuelven a cerrar es otra pérdida y tal vez más fuerte, porque ahora tenemos mucho más flor. No es la única desesperada, Berta, madre soltera, el 31 de diciembre cerrará permanentemente su tienda, ya no pudo pagar la renta del negocio que le da para vivir y alimentar a sus hijos y con voz entrecortada se dirige al gobernador de California. Por favor señor gobernador, si usted nos ve, quisiéramos que usted nos ayudara a todos, a todo el mercado, Flower Market, estamos luchando día con día, no estamos por gusto, sino por una gran necesidad, a nosotros nadie nos mira, nadie nos toma en cuenta. Ella hace su súplica cuando el condado de Los Ángeles está reportando cada día 14 mil nuevos contagios, 73 muertes y casi 7 mil pacientes hospitalizados que pelean contra el coronavirus. Hoy el gobernador de California anunció que en algunos condados del estado las hospitalizaciones por COVID-19 se están estabilizando, sin embargo, en Riverside, Los Ángeles y San Bernardino, la situación de acuerdo al propio gobernador está a punto de salirse de control. También indicó que California está dividida en cinco regiones y el Valle de San Joaquín y el sur de California son las más afectadas con cero capacidad en sus salas de emergencia, por lo que la orden de permanecer en casa continuará sin fecha límite, mientras que las otras zonas podrán salir de la orden el 8 de enero. Los contagios se empiezan a ver las pruebas positivas a los 5, los COVID-19 que necesitan hospitalización como a los 10 días, la gente que desgraciadamente fallece más o menos 15 o casi 13 semanas. Asegura que Los Ángeles tiene la combinación de pobreza y densidad que lleva a que el coronavirus pueda propagarse mucho más rápido y ser más devastador. En Los Ángeles, California, Socorro Cruz, Univisión.